No 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 Si Usted diga que si No Lo que pasa es que miedo me tiene Me rasca la cabeza, yo lo vengo a regañar No, es que no tengo Entonces ¿Ya le pudiste huevo a los tamales? Pensando acompañarte y ni eso puede siquiera Entonces me voy a ver los tamales yo porque Ella no sabe de eso Cuchica Dios mio En serio Hoy estoy aquí ¿Te imaginaste cuando se entera en un lado? Eso no me importa Ah si, yo se que Díganme lo que me digan no me importa Pero Los primeros días se van a hacer otro Si, yo se que si Pero como le dije Ya que estamos juntos Todo lo vamos a hacer Si Yo solo le dije Este es mi chiquito Este es mi chiquito No, yo le decía eso para ver Si Si, yo se que si Pero veo que Mira Le voy a alzar los chunches ¿Los pies? Este chunches no La ropa? Si, lo voy a dejar alto Ya se Si Mucho Si Si Pero venga Si Aquí no vamos a parar Porque estamos Baja 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 Ahí los botan una herramienta Después lo vamos a arreglar Baja Y una hueca De aquí Como se dice Baja 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 Bueno, yo no tengo ha sido tantas cosas y bueno, yo ahora sí, ya las quiero decir, pero bueno, aquí estoy yo para escuchar, bueno, ¿qué me quería decir? bueno, ¿qué es lo cual? ahí está, no sé, 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 ahí búsquelo, ¿sí? así es, ¿me va a decir o voy a estar aquí? no, pide, déjame pasar, sí, yo a la pasajera tengo, ¿qué cosa? ay, no, aquí me voy a estar creyendo, me va a decir nada, yo esperándolo, sí, es, bueno, usted siempre me ha gustado, eh, más me gusta cuando, su sonrisa, su sonrisa, eh, todo lo, lo bello que usted es, y lo que más me ha enamorado son de sus sentimientos, pues, la verdad, día a día, no se imagina, eh, yo en mi casa, me la paso pensando, eh, con usted, por usted, eh, realmente, realmente, yo me siento enamorado de usted, porque, eh, no tengo ojos para ninguna otra mujer, sino que, lo más para usted. ¿Para qué, lo mismo que le iba a decir? eh, igual, a mí no me va a importar lo que piense la, la demás persona, yo voy a luchar, por hacerla feliz. Pues, lo mismo voy a decir yo, por eso le pedí varias veces que se acompañara conmigo, la verdad, me decepcionaba cuando me decía que no estaba muy seguro, pero, y, bueno, yo, entonces, me enamoraba de usted, inclusive, me extrañaba, que, igual, como dice la canción, quisiera alcanzar la luna y las estrellas, como usted, de llegar a lo más alto, para que su amor sea más, más grande. Realmente, me siento enamorado de usted. Yo, que, como que soy la persona más feliz del mundo. Tengo algo, que alegría, que usted lo amo, y quisiera gritárselo a todo mundo. Porque, bueno, desde que usted vino acá, me cambió la vida totalmente. Y, bueno, como dice la canción, ¿verdad? Que nuestra relación, que esté como un broche de oro, que esté realmente segura, y que, bueno, y que nos entreguemos la confianza. Sí, la confianza. la confianza. Y quiero que usted, realmente, confíe de mí, y que no va a pensar mal. No, si, yo, bueno, como mami, yo me di cuenta, pues, y por eso fue, así. Pero eso, ay, sí, yo sé que es pasado, pero de eso me motivó, fíjense, a ver, como usted era. Y Eva. Sí, no me alcanzan casi las palabras para expresar lo que quiero. Yo solo me imagino de todo lo que va a pasar. Van a pasar cosas hermosas, que a usted lo van a encantar demasiado. No me alcanza casi las palabras para expresar lo que yo siento. ¿Qué? Me cuyo siento con usted. Ay, no hay chita chat. Sí. Sí, yo sé, yo sé. Igual yo quisiera decirle un montón de cosas, pero, sí, pero, rejica, me traba de lengua. Pero, bueno, tengo toda mi vida para decírselo, ¿no? Claro, siempre hay tiempo y lugar para decirle las cosas. Ay, qué rico. Perdón, se me salió. Qué mero, que... ¿Qué siento con usted? Mi gusto, todo. El hombre más afortunado de tener a mí. El hombre más hermoso de la vida. Ya... 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 Sí... La amo. La amo demasiado. Y... Si quisiera que... ¿Qué pudo a la gente? Si quisiera que... Realmente yo... Que la amo. Aunque hubiera gente que me hiciera nada, pero se va a hacer. Aunque haya gente que le hiciera nada, a mí no me importa. No me importa lo que me importara. Fue la muerte yo. Fue la muerte yo. Fue la muerte. Fue la muerte. ¿Qué se refirió de rico? Ah... No, es que... No le llegó el olor a los tamales. Y se viene el olor tan rico, y... Que ella también me dio hambre. Pero... ¿Qué? No voy allá porque... Pero que no la... Sí, no voy allá porque... Porque no su abuela no está... ¿Por qué? ¿Por qué creo que no voy? No su abuela no está... Pero... No importa... Usted no jaga ahorita. Usted no importa... Usted no jaga ahorita. Usted no importa... Usted no jaga ahorita. Usted no jaga ahorita. Que nos ponga la vida. Sí. Juntos. Vamos a... En la hora de la chica. Buenas. ¿Cómo estás? Este... Disculpe, ya no sabes si hace unos tamales. ¿Me dijimos que iba a vender. Ah, sí. La que los está vendiendo es mi abuela. Ah, sí. ¿Tu abuela? Sí. Ay, disculpe no lo habia saludado Darwin, que tal? Pues bien ma, estamos platicando con la princesa Su princesa, bárbaro chiquitito, me llega Estos fueron tan bien juntitos Ah, quieren saber la noda? Sí, esa es la Pues yo y Olvita, te lo voy a decir usted Pues yo y Olvita nos acompañamos Felicidades, de verdad, felicidades Tengo una bonita pareja Y miren, pues, ustedes hace poco se han acompañado, pero si comienza uno Y que más? Ustedes fueron a nuestras bodas? Y la verdad, eso sí, me... bueno, ya ves porque las bodas me encantan No se sabe si en un día futuro podemos ir nosotros a la boda de ustedes Sí, sería una gran sorpresa Pues eso Porque la verdad, este... Yo a esta Olga ya hace tiempo que le miramos unos ojitos pero llenos de amor para ustedes Sí, claro Ni yo me la daba cuenta, José Hace poco se lo contó ¿Ah? Hace poco se lo contó Sí, la verdad, es igual, yo lo sentía por ella Igual yo sentía amor por ella Sí, pero es una bonita pareja, la verdad le gusta la pareja chica Sí, es una muy bonita pareja Ah, igual que usted Andas de negro con todo Sí, igual a... Y que vive el amor Y que vive el amor Ay, me estaba haciendo amor No, igual algún día, pues, llegar a la tarde, ya, agarrar... De la mano No, está bien, eso está bien, dar con el que piense sí, positivamente Pues la verdad, la Olga es una buena muchacha y ya que le dio la oportunidad, pues, que, pues, sea, un varoncito como ese, por ejemplo, cariñoso Que a veces viera que hay personas que como se quiere, se quiere Ah, sí, eso nos falta De eso van a ver... Muchachos Siempre le van a salir en el camino, pero es de saberlo llevar y salir adelante Sí, sí, sí Eso lo... No se ama, no lo van a superar Eso es lo que yo le agradezco No le va a importar nada lo que la piensa Es cierto que hay una palabra clave que cuesta construir confianza Y también como puede ser construir, también fácil se puede desconstruir Es romper la confianza, cuando la confianza se rompe es cuando empiezan a decir Los minisulandos dicen esto, hacen esto Entonces ahí es donde uno tiene que mantener la cordura de la confianza Pero en este caso, pues, felicidades Gracias, amor Sigan viviendo el amor y que vive el amor Que vive el amor, este oso Pues, sí, fue como la canción que yo veo que la que... La canción aquella que dice que... Sí, no está bien ¿Ese José pone para cantar? Sí, ya no sé No, sí Está ya No, no, mire, está bien eso Que han, este, planeado pues Nosotros no vinimos a criticar a nadie Solo simplemente Como le digo yo, verdad, que a veces puedan ver que En el recurso de nuestra relación hayan obstáculos Muchos legos nos podemos Sí, y... Y usted pues me echó la mano varias veces cuando yo pasé los detallitos con... Aquí con mi princesa, pero ahora ya... Ya estamos No, igual yo... Yo era esta hermosura de mujer Sí, realmente yo... Valore lo que tiene Me siento realmente enamorado Sí... No se imagina... No se imagina... Yo a esta princesa, yo la aporo, la quiero... Lo que lo amo No se imagina... No se imagina... Está bueno y... Si yo no hayo ni que hacer con él... ¿Qué hará que...? Ay... Váyanle con él No... Ay... ¿Cómo me crees? No, es que siempre sea detallista con ella... Pues si yo le poné lo de decirle de que... Lo enamoro... Pues si no... Sí, claro Siempre sea detallista con ella... Cuando pueda usted regálele flores... Regálele cualquier cosita... Es chocolate para... Mira que yo trato... Amo los chocolates... Eh... A veces... Hay días que... Bueno... Que yo no la miraba... Día que... Si me hacía falta... La extrañaba... Demasiado... Se me va a ir... Si ya te ve bastante... Fue con los dos... Y los dos no se habían dado cuenta... Como dicen los míos mexicanos... Regálele flores, compa... Cántele cancioncitas... Claro... Es... Eso es lo que voy a tratar yo... Día a día... Así que... Amela... Y respétela... Y también protégela... Y ahí lo que diga la gente... Mire... Lo que diga la gente... No hay que ponerle cuidado... Porque... Porque si no le pones cuidado... A lo que diga la gente... Dios no llega nada... Uno solo... Uno solo... Si... Eso... Por eso no hay que ponerle... Mucho cuidado a lo que la gente diga... Porque... Yo siempre he dicho... Lo importante es lo que yo pienso... De aquella persona... Exactamente... Ajá... No lo que piensan... Los malos comentarios de uno... Porque... Ahí está usted con la Olga... Pues felicidades nuevamente... Ya le dije como tres veces... Que le voy a volver a decir... Felicidades... No pero... No se preocupe... Se preocupe... Porque realmente... Nos sentimos felices... Si... Es muy alegre... Totalmente... Si... Gracias... Por todos los consejos... Que... Que... Si... Pues la verdad... Ustedes... Este... Son como... Este hombre mira Olga... Chiquito... Pero tiene un gran corazón... De amor para vos... Siempre lo he visto... Siempre lo he visto... Siempre lo he visto... Siempre lo he visto... Espero que así sea... Siempre... Claro que así... Siempre... Todos los días se ve... Si... No... Pues... Buenas... Hola... Que tal... Carmelito... Venga... Caminito... Pase adelante... Hola... Carmelito... Que tal... Puede dormir... Buenas tardes... Tranquilo... Carmelito... Como... Que haciendo este... Los tamales... Que tal... Ya... Ahorita... 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 Si... Olga... ¿Te pasa? Si... Ah... Pues... Los tamales... Si... Ya ha pedido... ¿Tambales? ¿Te ha pedido... Si... Si... He pedido... Unos... 3... $1... Hasta... ¡Carteras! Le mata... Anda... Al rato... Me voy a dar la lotería... ¿Al rato? Si... A suerte... Si... A suerte... Orelita... Con los tamales... Vamos a tener... Aquí... Vamos a poner... Vamos a poner... Si... esta es la mamá mire como les voy a dejar la celda se ponen están a la... bien las puedo, ¿cierto? ajá, se se quieta porque me llené si estaba serio como usted ve algo lo hacen a uno pero y luego lo harán a poco y eso es lo más serio hay que aportarlo, cuidar con la cacerola mire leonita mire, los tamales de nuestra época todavía no han estado no han estado no han estado no, no han estado ¿cuánto ha estado? ehhh... dos dólares no 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 no